Gracias Susana, amigos, la verdad que cada día que andamos en la calle en el medio uno encuentra nuevo feedback del gobierno de la tarde, de los comentarios de ustedes profundos, José Luis, Susana, Esteban, Eduardo, este fin de semana compartí con el maestro Peña Suazo, Virgilio Peña Suazo, excelente persona, gran amigo y de la familia, compartimos ahí en el cumpleaños de mi madre y mi herva Teng, en familia ya, junto con Sandy, Sandy y Gabriel también el saxofonista, excelentes músicos, y la verdad que gusta mucho, el gobierno de la tarde es el rey de las tardes, lo he comprobado, bueno, ya habíamos hablado del plan de seguridad, yo insisto en que debe ampliarse, debe hacerse mucho énfasis, la clave de ese plan de seguridad que debe ser apoyado por todos los sectores, porque hay indicios de que, verdad, ciertos rebrotes, había hablado la fiscalía de Santo Domingo Este, de que va a controlar el asedio de los rateros, evidentemente que está la gente de nuevo en la calle, y es necesario aplicar, buenas o malas, esas medidas tienen que probarse, tienen que aplicarse, los chalecos, los motores hay que enfatizar mucho, mucho en las placas, un verdadero relajo lo de las placas en los motores, los AMED, parece que los, los DGC, parece que se cansaron de ver a los motoristas, lo que andan detrás de los vehículos, los, y también con los del carro público, también se cansaron de acumularle multas a choferes, fantasmas también en los carros públicos, y lo que están es persiguiendo al ciudadano común, que no es el ciudadano de a pie, que no es malo, pero, si usted también se enfatiza en atacar la causa del desastre, ese caos que hay ahí en las motocicletas, creo que ayudaría mucho, ayudaría mucho en la persecución, y además está violando la ley, y de ingresos públicos también con el pago de las placas, tienen que exigirse la igualdad para todos, igual que se exigen las placas y el mismo casco para ellos, igual que se exigen las placas para los carros, los vehículos, y todo en general, hay que exigir las placas a los motores, aplicación drástica, al igual que para todos, no puede haber privilegio ahí, eso va a ayudar mucho, junto con lo de las cámaras, tanto privadas como la del 911, a controlar esos malandrines que operan en todos los rincones del país, de las armas, bueno, decir que ese plan de comprar armas hay que probarlo en la praxis, valga la redundancia, probarlo, y que se, ojalá que sea exitoso, pero aquí, la verdad que la mala fe y el tigreaje del dominicano, da para todo en eso, señores, de buscársela, y de sacarle beneficio, y de tomar de tontos, no solo al gobierno, sino también al mismo sector privado, hay que echarlo a andar, en el aspecto de retomar esa eficiencia de la patrulla de las obras públicas, que ha sido muy exitoso ese plan, en las autopistas, yo mismo lo he probado, hasta la grúa de los vehículos, de los seguros de uno privado, a veces te dejan en la calle y te llega a socorrerte una comispol, y la verdad que tú sales de aprieto, y te evitas un atraco. Señores, en el aspecto internacional, se ha dado recientemente, en las relaciones con China y Estados Unidos, el gobierno tiene que hilar muy fino, las últimas informaciones hablan de que Estados Unidos ha dispuesto nuevas sanciones a funcionarios chinos, acusándolo de abuso de los derechos humanos, se habla aquí de sanciones contra Wang Yun-sen, secretario del partido del Cuervo y Producción de Xinjiang, y Chen Minggu, que es responsable de la oficina de seguridad de esa localidad, por serios abusos de derechos humanos contra miembros de las minorías étnicas y religiosas de dicha región. Ahí viene lo de la doble moral también, hay que pensar en los crímenes de odio que se dan contra las comunidades asiáticas en los Estados Unidos, por eso a partir del coronavirus y de esa guerra diplomática comercial de Estados Unidos-China. Pero más que nunca, la República Dominicana tiene que establecer con filigrana, con mucho cuidado, con mucha delicadeza, con paños y manteles, y colocarse en el centro de esos dos gigantes. Porque ya el salto que ha dado a las relaciones dominico-chinas, con el plan de vacunación prácticamente en sus primeras tres fases sustentados por la República Popular China, nos compromete a una hermandad y una relación mucho más profunda. Que no entreguemos la parte de la seguridad, los puertos, y de otros aspectos también de logística, bueno, eso se puede compartir, es lógico. Pero sin lugar a dudas que ha cambiado la pandemia del plan de vacunación, el enfoque que este gobierno tenía, tanto lejano como la República Popular China, porque de verdad que han demostrado ser unos aliados estratégicos en momentos difíciles, utilizando o no la llamada diplomacia de vacunas. Bueno, pues usted también puede utilizarla y se critica, ¿por qué no la usa usted? Y no la aprovecha usted y tiene la herramienta. El punto es que aquí lo que debemos aprovecharla para esas relaciones, aumentar la producción, la venta, el intercambio comercial, drásticamente en el aspecto del cacao, del tabaco y del ron, que bastante énfasis puso el presidente Xi Jinping en la visita del expresidente Danilo Medina. El ron de aquí, denlo a conocer, es muy bueno, den a probarlo. El tabaco también, con un tabaco en las manos, en ese momento el presidente Xi Jinping. También, el momento de bonanza que ha vivido China, muy poco interrumpido por esta pandemia, en el que menos lo ha afectado, porque fue apenas unas regiones. Hay que aprovechar la bonanza que hay, el aumento de empleo que hay en China. Eso indica que los chinos cada vez van a querer conocer más el mundo, cada vez van a querer conocer más el placer de lo que es el tabaco, de lo que es un buen ron excelente dominicano. Ambos rubros estamos en niveles en el top 5. A menos de ron y de tabaco, y por qué no, el cacao orgánico. Bastante le gustan los chocolates. Cacao orgánico que se produce mucho en San Francisco de Macorís. A nivel mundial estamos bien ranqueados. Hay que aprovecharla en ese aspecto, y cómo no. Las relaciones diplomáticas y políticas toman otro nivel, y hay que darle mayor relevancia. Ya el tuit que el presidente Abinader ha puesto, tanto al presidente Biden, reclamándole sobre el detenimiento de la AstraZeneca por los ensayos en Estados Unidos para perjuicio de estos países, indican que ha cambiado y ha mejorado en ese sentido la óptica de la República Dominicana con una personalidad diferente a la que se le percibía inicialmente. Estamos dándonos a respetar como ejes claves en la región, como puente logístico, económico y comercial en las Américas y en el Caribe. También el tuit que le puso de agradecimiento al presidente Xi Jinping, indican que se inaugura una nueva etapa, que sin lugar a dudas vamos a aprovechar lo mejor de cada alianza. Ahora esperamos que haya una mejor, cuando haya una recuperación en Estados Unidos, una mejor relación comercial y diplomática hacia la República Dominicana con más hechos. Y que vengan todos esos turistas. Mientras tanto, esa guerra comercial, esa guerra diplomática va en aumento. También se sumó a Europa a las sanciones a funcionarios chinos. Decir, señores, también estuvo la fuerza del pueblo, felicitarla por su actividad desde ayer. Llevó 4.500 personas al Centro Olímpico y creo que demostró, demostró tener ya, ser un adolescente, entrado en la adultez, la fuerza del pueblo ya es una realidad y ha aumentado. Esa votación que obtuvo la fuerza del pueblo no es la misma de ahora que tiene en la aceptación política. Sí, criticarle que no basen su estrategia solo en una sola fuente, en beber de una sola fuente. Usted no puede crecer bebiendo de una sola fuente, de solo del PLD y de la desgracia del PLD. Tiene que abrirse, tiene que tener nuevos rostros, tiene que tener una gerencia política mejor adecuada y presentar rostros que realmente en la dirección política de esa organización reflejen una conexión mayor con esta sociedad. De antemano ya sabemos que es una realidad y va a competir, va a competir de lleno todos estos años con el PLD por la principalía en la oposición política. El presidente Fernández atacó duramente al PLD y le hizo la salvedad, le hizo la sugerencia al presidente Luis Abinader de que mantenga las ayudas sociales a los pobres y que no sean estacionarias solo unos meses. Las ayudas que se establecieron para solventar la crisis económica por la pandemia y el desempleo. Es importante que el sistema de partidos se fortalezca y que haya una oposición como la que ha estado haciendo la fuerza del pueblo. Creemos que ha sido una oposición constructiva, si lo criticamos, que haya mucho más renovación y mejores ofertas programáticas hacia la población. Así que adelante con el crecimiento del sistema de partidos, el fortalecimiento que esa nueva organización sale de un desprendimiento del PLD, otra que pare el profesor Juan Bosch. Francis. Gracias.